El Festival de Cine No Visto por las distintas actividades que se llevaron a cabo. Este año, por motivo de fecha en referencia a otros festivales nacionales, se decidió adelantar estas actividades. Hemos recibido más de 250 obras, entre cortometrajes y largometrajes, de todo el mundo, y de ahí se ha hecho una selección en la que el jurado ya se ha dado a conocer y ahora Juanjo os dirá los nombres. Y en total se van a exponer 6 películas y 21 cortometrajes de la selección. El espíritu de este festival es, como siempre, apoyar a nuestros jóvenes con inquietudes y pocas facilidades para alcanzar lo que sería un cine más comercial. Y como novedad principal, contamos con la proyección, bueno, pues este año las proyecciones se harán en los multicines bowling, con lo que también agradecemos su colaboración y el apoyo que también da que se pueda realizar este festival de cine no visto. Y nada, yo simplemente animar a todos y a todas a que participen, porque la verdad es que este festival está hecho con muchísimo trabajo y con muchas ganas. Dar las gracias al área de la juventud por otro año más, apostar por nosotros, cosa que sabemos las dificultades que tienen muchas veces para poder sacar proyectos de cierta envergadura, entonces estamos muy agradecidos. También agradecemos a las áreas de turismo y de cultura también por colaborar. Agradecemos también al Centro de Ocio Bowling Linares y a Juan Manuel Hernández por cedernos este año, porque una de las actividades, de lo más importante que podemos avanzar, es que este año las proyecciones, en vez de ser aquí en el Pósito, se van a realizar en el cine, con lo cual creo que va a tener mucho mayor acceso para el público. Y, por supuesto, también agradecer a los pequeños sponsors que hemos conseguido a lo largo de estas últimas semanas, que han sido Ludiesport, Meridiano Compañía de Segura, Lasetos 1000 y All Time Barbershop. Lo hicimos el año pasado, vamos a tener dos masterclass, en este caso contamos con J.M. Asensio, que creo que todos los conocéis, guionista de aquí de Linares, que ya estrenó una película en cine, que se llama Asesinos Inocentes, como guionista. Y también queremos contar con la actriz Alba Ferrara, una actriz catalana que trabaja mucho en Madrid, que recientemente también está con otra película en festivales de cine, y que va a hacer una masterclass de interpretación frente a la cámara. Este año volvemos a tener variedad, no solo en cuanto a películas, sino también en lo que se refiere a las masterclass. Aparte, una de las cosas que creo que también son muy importantes, es la inauguración de una exposición sobre la figura de la mujer protagonista, que creo que es muy importante, y ahí os pediría que a todos los que pudierais asistir lo hicierais, porque creo que una de nuestras máximas en este festival es intentar poner en foco o que se vea la figura de la mujer en el cine, que muchas veces queda siempre relegada a una segunda posición, como ya todos sabemos, no hace falta que eso yo lo descubra ahora. Entonces nosotros siempre intentamos que se vea esa imagen femenina, esa imagen protagonista de la mujer, tanto delante de cámara como delante de la misma. Antes de seguir, quiero que veáis el anuncio que hemos hecho este año, que es un anuncio que se lleva ya proyectando en el cine desde hace unos diez días, que se ha realizado en una ocasión especial para este evento, y que, como decía antes, gracias al Centro de Ocio Bolín Linares, va a hacer que llegue a todos los linarenses que por estos días pasan por la sala de cine. Este año, el día 29, que es cuando se abre el festival, queremos también hacer un pase especial de un largometraje de gran producción nacional, que creemos que está muy relacionado, sobre todo con Linares, el jugador de ajedrez, que es una película de reciente estreno, que ha estado por festivales, también incluso en el Festival de Málaga. Para él mismo vendrán los productores, el director y alguien más del equipo. Eso sería el día 29, lo cual estamos muy agradecidos también de que vengan y hagan esa presentación. Y para la clausura, pues contaremos con la actuación de Calito Oja y los Betabeles, la actuación de La Cuerda, y estará amenizada por Josepe Cruz, que será el encargado de llevar un poco la gala de clausura. Las masterclasses se van a realizar en el silo, y son gratuitas. Es una de las cosas que este año, seguimos con la misma inercia del año pasado, todo lo que se va a realizar, tanto las proyecciones como las masterclasses, son gratuitas. Simplemente si va por... tienen que solicitar la inscripción. Eso sí, tienen que enviar un correo electrónico a cinenovisto.com para solicitar la inscripción, tanto la masterclass de guión como la de interpretación. No, eso directamente podéis... No, esta vez no son como las sesiones que se han hecho de cine de verano, que tenían que ir a recoger las entradas previamente al área de juventud. No, directamente se pueden presentar allí, ahí evidentemente hasta completar aforo. Pero para el 29 se va a estar presentando. No, perfecto, para el 29, que sí, como es una gala especial, se irá por invitación. Gracias. Gracias. Gracias.